32 de la mañana seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y es un gusto para mí recibirlo hoy con Mesa Ampliada. Hoy somos más. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, justo, mirá, hoy vamos a hablar de seguridad informática. En una mañana donde el equipo se ha visto impactado, ¿verdad? Por problemas de seguridad informática, nubidamente Jocás ha sido jackeado. Parece que la contraseña Diego123 no estaría haciendo la correcta. Sí, tal cual. Pero bueno, cosas que pasan, nos pasan a todos. Pero le pasan siempre a él, es increíble. Vengo, vengo, Rach. Lo vamos a ayudar para prevenir y para darle todas las herramientas que sean necesarias para que no le pase de vuelta. Es la última vez. La tienes secuestrado, la cuenta. Es un tema complicado, pero bueno, esto que le pasa a Diego, le pasa a mucha gente, es un tema muy sensible, por eso lo estamos constantemente comentando. Y en este caso, bueno, vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con lo que pasa previamente a llegar a un hackeo o a un robo de información, que es, bueno, la estrategia que usan quienes están en estas cosas para intentar, bueno, captar la atención de los usuarios y llevarlos a lugares no seguros o lugares engañosos para robarles información. Y estos días, bueno, el correo uruguayo, que ya viene hace un tiempo con este tipo de advertencias, bueno, lanzó en un comunicado de prensa que estaban, bueno, habían advertido que hay una modalidad, de las tantas que hemos conversado ya, pero que se siguen de alguna manera, digamos, multiplicando. Y en este caso se habla de, bueno, de esta supuesta entrega o esta venta de paquetes perdidos que, como verán, a precios absolutamente insólitos. ¿Te acordás que había pasado con valijas, no, del aeropuerto? También. También, valijas perdidas. A mí no me paran de llegar de que su paquete ha llegado, yo no pedí nada. También, también. Se busca siempre la oportunidad, ¿no? Como llamar la atención con algo que rompa los ojos, que ustedes piensen a nosotros. Parezca guau. Claro, pero nosotros estamos todo el tiempo en los teléfonos, en los dispositivos, y vos tenés que buscar algo que llame la atención. Bueno, poner a 45 pesos un paquete perdido y que sea el correo uruguayo es toda una forma, toda una estrategia. El correo uruguayo aclara que ellos no hacen ese tipo de cosas. Primero que nada, no venden, por supuesto, ese tipo de paquetes. ¿Ahora usted no lo desconfiaría? ¿45 pesos? Bueno. Te tiene que agarrar muy distraído. No, hay gente que cae. La gente cae. Y mirá vos. Acá te hablo en primera persona. El sentido de oportunidad y el sentido de dar ese click de, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y ya te metés en una web que después te puede llevar a otro lado. Porque lo más importante acá es entender que cuando vos haces click en un tipo de anuncio como ese, ese anuncio está en redes sociales, se promociona a través de la plataforma y hace que la gente dé un click. Ese click te lleva a un sitio web. Ese sitio web capaz que te muestra el paquete perdido, pero después a su vez te muestra otra cosa. Y te va llevando. Y te va llevando. Y vos perdés la noción de que estás en un sitio que no es real. Y cuando querés acordar le das la clave, le das todo. Y capaz que ya das algún dato, capaz que ya entregás alguna información y eso empieza a generar una bola de nieve. Entonces, ese es un caso. Después hay otro caso también de estos últimos días que algunos lamentablemente terminaron en hechos muy lamentables y hasta fatales, que tiene que ver con el uso de Marketplace. Marketplace es la plataforma de compra-venta de Facebook, de Meta. Es un sitio donde las personas se ponen a su perfil, pueden vender. También es un sistema de oportunidad. Alguien tiene algo para vender, alguien tiene un interés de comprar. La gente vende de todo. Se venden desde automóviles. Están pasando cosas gravísimas con esta plataforma. Exactamente. Esta plataforma está teniendo problemas muy graves. ¿Por qué? Bueno, porque su sistema de verificación, su sistema de seguridad y hasta el tema de cómo perfilar un usuario no termina siendo suficiente en muchos casos para que la gente tenga, digamos, garantías. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto pasa del mundo digital al mundo físico. Cuando vos compras algo y yo sé, le compro algo a Lucía, ¿no? Y pactamos, bueno, nos encontramos en tal lugar. Nos encontramos en tal lugar y a veces estamos hablando de ventas grandes. Recién hablábamos de automóviles o hablábamos de lotes, ¿no? Una cosa de una supuesta venta de lotes que era falsa. Entonces, de repente estás hablando de 10.000 dólares, vas con 10.000 dólares. Acaba de pasar. Ese fue el caso, por eso lo estaba un poco mencionando. comprobamos contenedores de 10.000 dólares. Y bueno, y termina en un hecho de violencia, en un hecho trágico. Pero hace un tiempo, un chico fue asesinado, fue a vender el auto. El jugador de Boston River, el chico de 17 años, que fue con su papá. No, ese fue a comprar un celular. Ah, el de celular. El del celular. Ese fue un celular. Sí. ¿Y vos cuál decís? Otro caso, un chico que fue por un tema de un auto. Ah, por un tema de un auto. O sea, yo la verdad no iría a ningún lado ni compraría por acá. Y menos con una valija con 10.000 dólares. No, claro. Sí, terrible. Raro. Sí, son casos que, bueno, que por supuesto también después hay cuestiones de cada caso puntuales, donde, bueno, uno puede empezar a entender que puede haber otras cosas. Pero llama la atención la sumatoria de, y he escuchado otras además que no terminan con este nivel de gravedad. No, no, hay delitos menores en Marketplace. Pero está lleno. Ahí arrancó el famoso, sale 1.500, disculpate, transferí 15.000, me los devolvés. Claro. Eso es, absolutamente todo el tiempo sucede eso. Sí, que también quieren, a través de ahí. Exactamente, también ahí se genera como una estrategia de engaño, de ingeniería social. Bueno, esto, a ver, no es por estigmatizar a ninguna plataforma, es simplemente decir, todas tienen sus cosas, algunas están más desarrolladas y dan más garantías para que las personas puedan actuar de una manera más libre. Pero siempre el intercambio uno a uno, cuando del otro lado no hay una tienda oficial o no hay un proveedor que ya tenga una cierta validación, que vos podés ver su código, perdón, su perfil y que tenga una verificación, por supuesto que eso aumenta muchísimo el riesgo. O sea, cuando la compra de venta es de uno a uno y son individuales y no son gente que se dedique todo el tiempo a eso, evidentemente que hay que tener muchísimo más cuidado y eso genera mucho más riesgo. Pero ese riesgo, como decíamos, se traslada al mundo físico. ¿Qué pasa con todo esto que estamos hablando? Bueno, en las últimas semanas en Uruguay se aprobó una ley, una ley de ciberseguridad, que lo que está haciendo de alguna manera es buscar ampliar el marco regulatorio, primero, para poder prevenir estos temas, segundo, para poder generar conciencia de estos temas y educación, eso es uno de los pilares de esta nueva regulación, y el tercero es generar ya delitos específicos como lo que estamos hablando. Lo que pasa es que, como hablamos durante tantos años, Gustavo, en Desayuno Tecno, las reglamentaciones, las leyes, todo va corriendo de atrás. No se ha llornado. Y bueno, es difícil porque son todos delitos nuevos, se tienen que generar insumos, recursos, personas que estén atrás de esos. Delitos informáticos no da basto. Sí, ahí vamos a una cosa que mucha gente me pregunta, ¿a quién se puede recurrir? Bueno, en Uruguay existe el CERTUI, el CERTUI es el centro de monitoreo y de respuesta ante incidentes informáticos. Ese organismo estatal, por supuesto, ayuda a empresas, ayuda a organismos públicos y está como, de alguna manera, destinada a ser el área que ayude, por ejemplo, a investigar este tipo de casos, a rastrear dónde están ese tipo de estafas, ¿no? Cuando nosotros hablamos del caso del correo, bueno, si hay publicidad, hacer un nexo con las empresas que ofrecen esa publicidad y decirles, bueno, estos publishers hay que investigarlos, llevar el tema realmente a la justicia o por lo menos darle herramientas a las distintas organizaciones porque en definitiva después los usuarios lo que nos pasa es que estamos muchas veces en una situación de inferioridad, ¿no? Frente a que, bueno, a quién recurrir, a los recursos que hay que gastar, al tiempo. Absolutamente vulnerables. Exacto, muy vulnerables por el uso mismo y por la respuesta. Entonces en Uruguay existe y hay respuestas. Lo que pasa es que esta ley, bueno, lo que viene también es a ayudar a fortalecer los mecanismos para que estos organismos puedan actuar con mayores, como decía Lucía, con mayores recursos, con mayor efectividad y que la gente no pase una cosa que muchos me comentan que es que hay como también una cosa de que uno se desgana, ¿no? Es como, ¿para qué voy a iniciar este proceso si sé que no voy a poder rastrearlos porque son a veces organizaciones que usan una tecnología un poco más avanzada o que saben los mecanismos que tienen para poder escabullirse? Entonces, bueno, no, pero es importante hacerlo. Siempre es importante denunciar. Siempre es importante denunciar, siempre es importante dar carriles, sobre todo cuando ya hay un hecho y por eso esta ley que de alguna manera lo que está haciendo es poner en letra estos delitos y darles nombre y apellido también está ayudando a eso. Porque hasta hace poco uno de repente decía a mí me robaron la cuenta y ¿dónde cae eso? ¿En qué delito caería? Entonces ahora, bueno, esta ley lo que hace es ponerle nombre y apellido a que cada cosa... Organizar, ordenar todo. Exacto, cuando es un phishing que es una suplantación de identidad, cuando es un robo de información, cuando es un daño que puede ser un daño a un servidor, o sea, porque ¿qué pasa? Hay muchos tipos de delitos distintos y muchos se parecen o para los usuarios, por eso también el tema de la educación y el hecho de llevar esto también a una cuestión más global ayuda a que las nuevas generaciones también ya tengan de por sí más herramientas y sepan cómo comportarse frente a esto y también cómo se tienen que orientar a la hora de, bueno, tener que recurrir a quienes ayudan a este tipo de situaciones. Bueno, Gustavo, como siempre un placer, gracias. Además por ayudarnos a estar atentos, a abrir los ojos y tener cuidado. Siempre, exactamente. Nunca está de más. Nos vemos la semana que viene. Dale, la seguimos. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias.